Bien, seguimos en Cartabio, precisamente estamos con el Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana, Víctor Estacio Infantes, para que nos pueda informar sobre las acciones que se vienen dando ante los últimos acontecimientos que se vienen registrando en toda la provincia de Ascopi y Santiago de Cáu, no es ajeno. Muy buenas tardes, señor Víctor. Muy buenas tardes a todas las audiencias de su iglesia. Bien, el patrullaje integrado, ¿qué es el pedido de toda la población? El patrullaje integrado, nosotros tenemos un plan local de patrullaje integrado aprobado y ese plan lo estamos ejecutando con la Policía Nacional del Perú. Si bien es cierto, tenemos algunas dificultades con lo que es la parte financiera para el mantenimiento de las unidades. En estos momentos se nos han caído dos camionetas, pero ya se están recuperando otras más y nuevamente volvemos a impulsar el patrullaje integrado. ¿Cuántas camionetas están operativas en estos momentos, señor Víctor? Con las que nos está llegando, creo que el día de mañana ya estamos dos camionetas operativas. Aparte de eso, que aparte de la camioneta, yo compartí con el encargado del acelerado municipal de que mientras la camioneta llegue, que se use un automóvil que tenemos. Y se está usando el automóvil también un automóvil. Serían dos unidades. Dos unidades para el papel integrado. Bien, esto de una u otra manera evidencia la falta de logística, don Víctor. Bueno, en cierta forma, lo que nos falta son los recursos económicos. Es bien sabido en toda la provincia de que la ciudadanía no responde con el pago de los albibrios con relación al acelerado municipal. Entonces, siempre el Estado tiene por mentalidad de que la seguridad ciudadana sea autosostenible. O sea, o con los mismos recursos de los locales que se recauda, podamos nosotros mantener las camionetas. Pero, lamentablemente, no se hace. Al no tener los recursos, tenemos que usar otro tipo de recursos de repente que echar mano de algo para poder reparar las camionetas, como ya se ha logrado darle mantenimiento a una camioneta. Hemos visto, definitivamente, señor Víctor, hemos podido constatar que en otros distritos están dando prioridad a la seguridad ciudadana. Vienen incrementando el número de serenos. ¿Se está dando aquí en el distrito de Santiago de Cón? Sí, acá también nosotros tenemos 12 tiempos de serenos. Acabamos, el mes pasado se incorporó un nuevo sereno más también. Y, bueno, estamos incrementando también, ¿no? Por eso es que se ha tomado con la alcaldía, digamos, el priorizar el mantenimiento que la otra camioneta salga de una vez para poder lanzar las tres camionetas al patrón integrado. Sin contar la camioneta de la Policía Nacional, que aún sigue internada. Sí, la Policía Nacional, lamentablemente, las dos comisarías adolecen de vehículo policial. Y de una u otra forma también se apoya a ellos, ¿no? Aparte de la comisaría de Cartabio, ¿qué comisaría más estamos hablando? De Santiago de Caos. Tampoco tenemos dos comisarías. Que no tienen camionetas policiales. No tienen vehículos policiales. Bien, ¿cuál sería el llamado a la ciudadanía, señor Víctor? Mire, nosotros por parte del Comité Estrital de Seguridad Ciudadana estamos siempre atentos a poder desplegar esfuerzos y en coordinación con el gobierno local, ¿no? En la municipalidad. Tenemos una central de videovigilancia que nos apoya muchísimo en esto. Trabajo coordinado con la policía a través de radio transmisores, guakitoki, ¿no? Y estamos atentos siempre. Pero un llamado a la población es de que necesitamos que nos apoyen también con el aporte de su, digamos, de los pagos con el servicio de celebrar municipal. En estos momentos, los puntos críticos serían, pues, la zona rural. Sí, la zona rural, esto. Pero se presentan casos también acá en más en lo que es en las zonas urbanas. Lógicamente que el patrimonio integrado siempre va a los sectores donde hay evidencia de delitos o faltas, ¿no? Efectivamente. Las instituciones educativas piden presencia, al menos de un sereno, al ingreso y salida de los estudiantes. Sí se está llevando a cabo esto. Actualmente salen a lo que es la vigilancia a las instituciones educativas. Se está ejecutando también. Sí se ejecuta acá. Actualmente salen a lo que es la 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 que Gracias por ver el video.